El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala ha confirmado que persisten los incendios forestales en San Andrés de Petén. Este lunes ya sumaban cuatro días continuos de trabajos en siete zonas donde se han registrado incendios. Hoy pues, como ustedes saben, el 98% de los incendios son provocados por el hombre, por actividades del hombre en distintas circunstancias, para casa, para cambio de uso de suelo. Entonces, sí nos preocupa lo que está sucediendo hoy en día en el Parque Nacional Laguna del Tigre específicamente, porque de acuerdo a los recursos con los que contamos interinstitucionalmente, pues estamos atendiendo. Al HBL 412 de Honduras se le ha unido un helicóptero de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que servirá de apoyo para descargar toneladas de agua para sufocar las llamas. Más de 350 personas, entre bomberos, voluntarios y militares, trabajan en las labores de contención de los focos de fuego en El Burral, la Laguna de Adrián, la Laguna Larga de las Guacamayas, el Sacrificio, el Biotopo, la zona de amortiguamiento y la zona de usos múltiples, áreas que se han visto afectadas por el fuego, que se ha hecho incontrolable. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sobrevoló las zonas afectadas. Actualmente, por los efectos de las llamas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas declaró alerta roja en Petén. Por ahora se desconoce la cantidad de hectáreas de bosque quemado. El bosque de Petén está calificado como pulmón ambiental de América y reserva de biosfera maya, donde habita el jaguar americano y anida la guacamaya roja, ambas especies amenazadas y en peligro de extinción.